Al inicio de esta semana le informamos acerca de la detención de Enrique Arturo N., empresario fundador del exitoso grupo de antros, restaurantes, bares, con el nombre de McCarty's o Free and Green. Bueno, pues ayer quedó absuelto Enrique Arturo de todas las acusaciones en su contra por un supuesto acto de extorsión durante la audiencia inicial que se llevó a cabo ayer en la Casa de Justicia de Izúcar de Matamoros. La jueza de control determinó que no lo iba a vincular a proceso toda vez que se demostró que se trataban de acusaciones falsas o infundadas en su contra. Aquí le informamos que el empresario fue asegurado el 7 de julio y que su defensa aseguró que se trataba de una venganza personal. Ello finalmente quedó demostrado en la audiencia del día de ayer, tanto así que no hubo una sola prueba en contra de este empresario de nombre Enrique Arturo.